Bueno, os vamos a explicar un poco. Nuestra hija está estudiando cuarto de la ESO en Minneapolis, nuestro hijo segundo de la ESO en Vancouver, pero solo está tres meses, ahora vuelve en diciembre, y como nos gusta un tipo de educación distinta y más parecida a la americana que la española, y nos gusta más la manera de trabajar y el liberalismo americano, pues hemos decidido venir a vivir a Estados Unidos. Entonces, al principio todo son un millón de preguntas, ¿cómo vienes legalmente a Estados Unidos? Y entonces, ahora estamos en el mes de noviembre, hemos conseguido una semana de vacaciones, y hemos venido a Chicago a informarnos de todo. Vale, idea. La idea es empezar el año que viene, más o menos junio, julio, verano del año que viene. Y la idea es venir yo con una visa de estudiante F1, con lo cual mis hijos podrían venir dependiente de mí, con un F2. Y, en principio, podrían estudiar High School aquí, público, gratuito, en principio. Hemos visto cursos de inglés, opciones de cursos de inglés, que esta mañana hemos empezado con uno en... Hemos escogido primero como ciudad Napperville. ¿Por qué? Porque es un suburbio de Chicago, que no está tan cerca de la ciudad, con lo cual nos gusta. Es un sitio muy tranquilo y muy seguro. Y bueno, los High School están bastante bien reconocidos. A ver, que subimos al coche, seguimos explicando. Bueno, entonces, esta mañana hemos visto cursos de inglés, porque lo que nos planteábamos, o por lo menos lo que yo pensaba, es que únicamente podías ir con un curso de inglés, porque lo que son créditos universitarios son carísimos. Vale, entonces... Voy. Por la mañana estuvimos en el Town Center y preguntamos sobre cursos de inglés caros, para lo que es, al final, para lo que necesitas para el viso del F1, que son mínimo 18 horas semanales. Y este curso que hemos visto, pues era, cada cuatro semanas, 3.000 dólares. Aparte, que para aplicar a esta visa, tienes que hacer, tú lo que pides es, escoges una escuela, un college, lo que sea, especificas qué es lo que quieres hacer, te mandan un I-20 con el que tú puedes pedir ya la cita en la embajada, para que te den un visado de F1. Claro, lo del I-20 es imprescindible para conseguir el visado. Necesitas hacer un curso de algo, generalmente lo más barato suele ser inglés, por eso hemos empezado a buscar información sobre cursos de inglés, que duren un mínimo de 18 horas semanales. 18 horas tiene que ser mínimo, para que te puedan dar este visado. Para conseguir el formulario, que es el I-20, que presentas a la embajada, para conseguir el visado F1 de estudiante. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces una aplicación a un college, una academia de inglés, etc., te piden, ellos hacen antes una selección de si reúnes requisitos para visado, para darte este I-20, con lo cual ya te piden que tengas X ingresos en cuenta corriente. Hemos estado en un college en Napperville, que nos han derivado a este otro college donde estamos ahora, que se llama... DuPage. DuPage College. DuPage College, que los precios están súper bien, etc. Y acabamos de salir de aquí. Primero nos derivan a un DES, que es de estudiantes internacionales, que nos empiezan a hablar de que para por créditos, que puedo empezar con inglés, etc. Y realmente, para lo que hemos visto de cursos de inglés, está muy bien. Porque el semestre, que son más o menos 5 meses, depende de qué periodo, son unos 4.000 dólares el semestre. Sí, al total, que al cabo del año te sale por unos 8.000, 9.000 dólares el curso de inglés. Y puedes parar en Summertime, que es desde junio a agosto, final de agosto. Sí, del 7 de junio al 22 de agosto paras. Esto en este college. Venimos de otro de Napperville, que era solo inglés, y eran cada 8 semanas, 2 meses, 3.000 dólares. O sea, diferencia importante. Sí, eran 12.000 al cabo del año. Hemos tenido, teníamos dudas, y hemos vuelto al DES, que este de estudiante internacional. Y aquí nos explican que como estudiante internacional, no solo podemos hacer cursos de inglés, sino que también podemos hacer cursos, es como un, 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 un degree, ¿no? Un degree. Bueno, es algo que en España no existe. Que es, que yo ya lo había oído, que en los college puedes hacer unas carreras universitarias, que son como más cortas, de 3 años, y que es como se hacía hace años en España, que era... Debe ser como una diplomatura. Antigua diplomatura. Sí, que sería como una diplomatura, que eran como las carreras de 3 años, y después están las licenciaturas que eran de 5. Pues esto es como diplomatura. En España ya no existe eso. Pues son diplomaturas. Y mientras estás estudiando aquí, lo bueno es que te dejan trabajar en el campus y sacarte un dinero que, que bueno, son... Veinte horas semanales. Veinte horas semanales, pagan fatal, a 12 dólares la hora, pero con eso ya, eh... Ya te pagas el estudio, el curso de inglés. O sea, al final te sale gratis el curso de inglés. Y puedes estar, porque esta chica nos decía que estaba estudiando criminología, con lo cual, ¡guau! Sí, y puedes estudiar y te sale el mismo precio estudiar inglés que estudiar criminología o que hacer cualquier, cualquier diplomatura de estas. Pero para conseguir el visado, la embajada, te pide un mínimo de dinero, que no tiene nada que ver con lo que tú pagas por el curso, porque dicen que tú te tienes que poder mantener aquí, ¿vale? El precio básico más barato son 24.000 dólares si vienes tú solo o tú sola a estudiar aquí. Entonces, a partir de ahí, si vienes con niños, tienes que contar que te van a pedir 800, no, 400 dólares más por niño. Nosotros tenemos dos, con lo cual son 800 euros más. Y después, para alquilar casa, ahora nos iremos a informar, pero también dicen que es muy difícil si eres extranjero. Y que probablemente también te digan, mira, me pagas el año entero por adelantado y cosas así, tenemos que informarnos. Pero bueno, lo que es el curso, yo creo que nos ha quedado bastante claro, que esta opción está bastante bien, porque aparte, tú puedes, justificas 24.000 por una persona nada más dólares, que lo que nos decía la chica no implica que te los vayas a gastar, y por otro lado, tú puedes no solo aportar tu cuenta, sino aportar cuentas de otros familiares que por notario, ¿no?, de alguna forma firmen, que se harían responsables también. Sí, sí, sí. Pero bueno, que hay opciones, y no sé, me parece que es una opción que está bastante bien a nivel económico para seguirte formando, y la única opción que había visto yo, que como estudiante internacional puedas trabajar, que es estando en un college. Porque con un curso de inglés exclusivo, fuera de un college, no puedes trabajar. En una academia de inglés, etcétera, no puedes hacer nada de nada, nada legalmente, no, nada. Con lo cual, bueno, pinta muy bien. Pues seguiremos colgando vídeos para contaros cómo se alquila una casa aquí, cómo se abre una cuenta en un banco, cómo se convalida el carnet de conducir español por uno de americano, y tantas otras preguntas que nos hacemos y que no tenemos respuesta todavía. Espero que iremos consiguiendo respuestas, y os las contamos para que sea más fácil para los demás empezar una aventura de esta clase, porque no hemos encontrado mucha información de gente que lo haya hecho. Y de hecho, en principio ha sido como una escalar el Everest, y poco a poco vas viendo de sí, vale, es muy difícil, pero, bueno, no, sabes, hay opciones, ¿no? No está todo tan cerrado. Pues bueno, seguiremos informando.